Mario Mareko en la pantalla de circuito tenis No la tiene nada fácil, se están viendo Contra Lucas Dainten Por la primera ronda de Hamburgo en la tercera categoría Fallada en la definición del punto No puede bolear correctamente Lucas Era buena la idea de dejarlo Bien lejos de la red para después cortarla Ahora es el turno De Mareko de realizar el servicio Mareko que la viene rompiendo Ayer se consagró campeón Ante Pablo Villase Ayer se consagró campeón Ayer se consagró campeón ¡Gracias! ¡Gracias!